Hola a través, ¿cómo estás? El día de hoy es 21 de abril de 2020, son las 7 y 28 de la mañana, GMT-5 y estoy en el gráfico del petróleo, estoy en el gráfico del petróleo y bueno, yo generalmente no suelo hacer videos de noticias o de algún, bueno, de algún evento, ¿no? X que mueve el mercado, generalmente yo hago el análisis y punto final, pero bueno, ya que ya que ha llegado a cero el precio del petróleo, pues definitivamente se tiene que hacer algún video sobre eso, ¿ok? Lo dijimos el día domingo de apertura del mercado, antes de la apertura, que la probabilidad era bajista con respecto al petróleo, puedes ver ese video también ahí, si quieres lo voy a dejar en la caja de descripciones para que lo veas, habíamos establecido una probabilidad bajista, estábamos por lo menos en este precio y la probabilidad era bajista para el petróleo, pero obviamente no tan bajista como ahora ha pasado, pero como puedes ver, pues ha caído enormemente, si tú ves también en otras plataformas, yo estoy en la plataforma de MetaTrader 4, estoy operando con un broker que se llama Golden Capital, si tú vas a ver en otras plataformas, el precio ha llegado a cero también, en los contratos de futuros, ¿ok? Entonces, básicamente quiero entrar en contexto de qué ha pasado, ¿ok? Qué ha sucedido con respecto a ese punto, así que como puedes ver, estoy armando algunas, bueno, ya armé la diapositiva, así que vamos con el tema. El petróleo, ¿ok? Para entrar en contexto, el petróleo es un futuro, ¿ok? Es un futuro y entra en la rama de futuros porque es un contrato que se cotiza no en el instante, en este instante tú compras, en este instante no vas a comprar, sino que tú compras a un precio determinado en el futuro, ¿ok? Entonces, es por eso que se llaman futuros, hay diferentes futuros, hay los futuros también del café, el futuro de la soya, el futuro del petróleo, el futuro del gas natural, ¿ok? Entonces, todos estos son futuros y que se cotizan a través de contratos, obviamente son contratos de futuros, como tú estás viendo acá. Entonces, el inversionista compra esos contratos de futuro a un tiempo o a un vencimiento determinado. Entonces, el petróleo, por ejemplo, al primero de enero, vamos a ir al gráfico, acá al primero de enero del 2020, cotizaba aproximadamente 61 dólares, 50 dólares, ¿ok? Estaba rodeando ese precio, puedes verlo acá, aproximadamente 51, entre 51 y 60 dólares el barril. Entonces, los inversionistas, algunos inversionistas, piensan que el petróleo podría subir y compran contratos de futuro para que el precio, pues, a un cierto tiempo, ¿ok? A un vencimiento determinado, tenga un precio, ¿listo? Entonces, si algunos inversionistas piensan que va a subir, compran contratos de futuro a un precio más elevado, compran el precio a 80, a 70, por decir un precio. Pero, el día de hoy, ¿el precio cuánto está? Está, como acabamos de ver, el primero de enero estaba a 60, ¿no es así? ¿Listo? Entonces, cuando vence el contrato, yo voy a poder comprar o tener esa diferencia. Si sube 80, yo gané por barril, he ganado 20 dólares. Pero si cae, exacto, ¿no? Y si cae, voy a perder toda esa diferencia. Y eso es lo que ha pasado ahora. Las petroleras, estoy poniendo acá un ejemplo, la petrolera te va a vender un contrato de futuro, 20 dólares por barril, ¿ok? 1,000 barriles y el contrato de futuro tienes esa especificación. 20 dólares por barril y este contrato tiene 1,000 barriles de petróleo. Al vencimiento, la probabilidad era de que si ya estaba a 20 dólares, la probabilidad era que subiera, ¿no es así? Pero no fue así y empezó a caer. Las personas que tenían contratos de futuros a 20 dólares empezaron rápidamente a venderlos a otros inversionistas y estos inversionistas, pues, obviamente, no los iban a comprar. Al no comprarlos, al precio que ellos habían determinado, empiezan a bajar el precio de este contrato. Y así se sigue haciendo la bola de nieve. El miedo es más fuerte y el precio empieza a caer bruscamente. Fíjate que no ha caído en una semana, no ha caído en un mes, ha caído, toda esta caída ha sido de un día entero, fíjate. Todo un día cayendo y sigue cayendo. Fíjate que ahora está en 16.90, estaba en 17, subió un poco, cayó a 12. Estoy hablando en la plataforma de Golden Capital, MetaTrader 4, ¿listo? Y eso hace que el precio empiece a caer bruscamente, llegando, pues, a precios, pues, llevándolo al piso, prácticamente, al petróleo. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, cuando yo compré este contrato, he dejado una garantía. Definitivamente, esa garantía ya se perdió. Las petroleras ya no van a poder vender al precio que estaban esperando, 20 dólares. Simplemente, el hecho de almacenar petróleo cuesta más, en algunos casos, que extraerlo. Y eso provoca que algunas van a quebrar. ¿Ok? Las personas que han invertido, obviamente, también. Entonces, todo esto se hace una bola de nieve que hace que el precio empiece a caer. ¿Y por qué también empieza a caer? Obviamente, pues, que se ha juntado con el tema de la coyuntura, de que tú ya conoces, un virus que no te permite salir de tu casa, que no te permite viajar. Obviamente, aviones que utilizan petróleo, que utilizan gasolina, no utilizan ya ese combustible. Están varados, carros tampoco, industrias tampoco. Y eso hace, pues, que el miedo, que el precio empiece a caer bruscamente. El precio empiece a caer bruscamente. Y, pues, obviamente, todos estos contratos que habían estado en un precio determinado, pues, también empiecen a caer. ¿Ok? Y así, como te vuelvo a repetir, se hace esta bola de nieve que hace que el precio, pues, esté en el piso ahora. ¿Qué probabilidades ahora hay de que pueda subir? Pues, la verdad, creo que pocas, porque no hay todavía, en varios países todavía no se han activado las economías. Es decir, las industrias todavía no se han establecido si va a haber vuelos, ¿no? En algunos países, en algunos ya sí pueden trasladarse, otros no. Así que habría que ver estas próximas semanas qué pasa, si es que realmente se activa o no se activa. Si estos contratos, en algunos casos, van a salvarse o no van a salvarse. Van a quedar ahí en stand-by. Bueno, eso hay que esperar, ¿ok? Hay que esperar algunas economías también que funcionan con el petróleo. Pues, también van a sufrir alguna caída, como es, por ejemplo, el dólar canadiense. ¿Ok? El dólar canadiense. Si tú te vas al gráfico del dólar canadiense, una subida enorme que ha tenido el día de ayer. Podemos ver, obviamente, por este tema del petróleo. Los índices, los índices, como puedes ver, vamos a ir a un índice. También caen, han caído ya tres días seguidos. Y la probabilidad es que pueda seguir cayendo. ¿Ok? Así que hay que estar atentos también a eso, porque este tema del petróleo, pues, puede arrastrar muchas cosas. Así que debes estar atento a algunos índices, como te digo, algunas monedas. Y ver temas y buscar otra forma u otro producto que te pueda dar, pues, alguna rentabilidad extra a lo que estás ahora. ¿Ok? Si no eres de petróleo, porque ya la mayoría habría estado en esta zona comprando. ¿Ok? Ya definitivamente, pues, no creo que hayas aguantado toda esta caída. Te recomendaría, podría ser el tema del oro o la plata o el Bitcoin también, que se mantiene ahí en un precio. O se mantiene en una acumulación, como también lo está manteniendo. Fíjate que el precio del oro, si bien es cierto que ha caído, pues, tiene una gran proyección hacia el alza nuevamente. ¿Ok? También la plata. Pero bueno, esos videos ya lo vamos a hacer. Vamos a ir viendo los análisis de esos productos financieros. ¿Listo? Espero que te haya quedado claro lo de esto de los contratos de futuros, de cómo funciona. Y cualquier duda que tengas, ya sabes, la puedes hacer debajo del video. También te dejo mi número de WhatsApp. Y recuerda, el trader educado es el trader que se suscribe. Nos vemos. Gracias. Gracias.